Saludos y bendiciones para todos ustedes. Hoy una entrega más de su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. De verdad que vamos a comentar el Evangelio del domingo reflexionando, pero también vamos a transmitir desde el Encuentro Nacional de Pastoral de la Diócesis Castrense. Y vamos a tener un conjunto de informaciones importantes para todos nosotros. Con nosotros también tenemos la gracia de tener a nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa. Igualmente tenemos el Padre Melcía de Florentino. Igualmente de nuestro de este lado, el Padre Diego Tineo. Y al Obispo Castrense. Y al Obispo Castrense también. Nuestro Obispo Castrense, Monseñor Francisco Soria Costa. Monseñor. Bien, bienvenidos. Damos las gracias a Dios por estar aquí. En el marco del encuentro pastoral, el encuentro de programación de la diócesis castrense. Por eso hemos invitado al Padre Mirciades, que es el Capellán Mayor de la Armada. Y al Padre Diego Tineo, que es también el Capellán Regional de la Región Norte de la Policía Nacional. Y encargado también de la Región Norte, vicario episcopal. Es importante conocer a esta diócesis castrense por su trabajo, por su entrega, por su servicio en las distintas áreas de la milicia y también de la policía. Por eso vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, escuchando y reflexionando con el Evangelio de esta semana. El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que está cerca Él a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia, este domingo, como que cambiamos de escenario. Ya el Evangelio nos indica, nos apunta a lo que está por venir. Nos apunta a la persona de Jesucristo. Aceleraremos ya pronto el Domingo de Cristo Rey, el final de los tiempos. Y a eso nos orienta el Evangelio, hacia el final de los tiempos. Haciéndonos ver la centralidad de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Como que nos invita a la liturgia a poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada en Jesús, el Hijo del Hombre. Este título de Hijo del Hombre es el único que Jesús se atribuye a sí mismo. Él se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre, aplicándose aquella expresión, aquella profecía de que verán el Hijo del Hombre venir. Así que la invitación que nos hace el Señor hoy en este Evangelio es a poner toda nuestra mirada, nuestra mente, nuestra atención en Jesucristo, el Hijo del Hombre. El centro de la historia, el centro de nuestra vida. Hay que ver también el signo de los tiempos, porque se van dando hechos, se van dando acontecimientos y nosotros tenemos que interpretarlo. Porque si nos damos cuenta cuando la planta echa la yema, la flor, ya sabemos que va a dar fruto. ¿Y cómo no sabemos entonces cuándo es la venida del reino de Dios del Señor? Entonces hay que estar muy atento y muy despierto. Me gustaría destacar la carga bíblica también de este texto del Evangelio que hemos escuchado. Leyéndolo en clave de historia de la salvación, pues se trata de uno de los momentos cúlmenes del Antiguo Testamento. Las etapas de la historia de la salvación van desde la misma creación hasta lo que es la elección de un pueblo en la persona de Moisés. Después la alianza con Abraham, perdón, en la elección de un pueblo, después la alianza con Moisés, el profetismo y hasta llegar a las promesas mesiánicas. Estamos hablando del culmen de la, ya en el Antiguo Testamento, cuando se va abriendo hacia las promesas mesiánicas, ¿verdad? De la estirpe de David va a salir un basta porque va a reunir a Israel como el verdadero pastor del rebaño. Y a él le serán entregados todos los poderes. Por eso, justamente como decía el señor exobispo, estamos al final ya del año litúrgico. Y el fin del cristianismo y de la vida cristiana se vislumbra como un fin positivo, un fin victorioso. Aunque hay una literatura apocalíptica que acompaña a todos estos eventos, sin embargo, el desenlace tiene que ser algo bueno y bonito. Dios triunfará y triunfará en la verdad, triunfará en medio de la mentira, triunfará en medio de las tinieblas. Y ese rey que viene será pastor, conducirá al pueblo en esa calidad e inaugurará los tiempos nuevos escatológicos donde ya se ha instalado un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo que se rige ya entonces por el evento cristológico. Nos dice el evangelio que vendrá con gran poder y majestad para también reunir lo que el pecado ha dividido, los que se han apartado de Dios en él. Tendrán a Cristo como centro y desde el de horizonte a horizonte de los cuatro vientos. Dice el evangelio de hoy que viene para reunir en torno a su persona, Cristo que viene con gran poder y con gran majestad. Estar nosotros atentos porque viene un tiempo nuevo y claro, se está concluyendo uno, pero viene otro tiempo nuevo. Y no hay que asustarse tampoco cuando uno logra o escucha, esto es el evangelio, sobre todo en este tiempo, al final del tiempo ordinario, que hablan incluso de la que las estrellas caerán, la luna no dará su resplandor. Todo este momento como apocalíptico, lo importante es que podamos tener confianza plena en el Señor. Pues nada, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí disfrutando de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy en un programa muy especial, aquí en el encuentro de Pastoral de la Dioses y Castrense con los hermanos sacerdotes, también que están brindando un servicio y con el Obispo Castrense, Monseñor Francisco Sol. Muy bien, vamos a introducir esta parte, aquí estamos acostumbrados ya a oír que hay, que son once las diócesis del país y eso es verdad, son once diócesis territoriales, once diócesis territoriales, pero hay una diócesis personal que quiere decir que se atiende a un segmento de personas, se atiende a unas personas pastoralmente y eso es la diócesis territoriales, que es todo el país, diríamos todo el país y más allá, porque donde quiera que haya un militar, un policía, por ejemplo, los marinos están en alta mar, están en un barco, eso es parte de la diócesis, así que va más allá del territorio del país, la diócesis castrense. Entonces, no son once diócesis, sino son doce diócesis y como diócesis estamos reunidos aquí para hacer la programación de esta diócesis, como ya se han reunido las otras diócesis, las diócesis territoriales, ya creo que casi todas se han reunido después del encuentro nacional de pastoral para programar las actividades del próximo año, en este caso, para programar las actividades pastorales del año del jubileo, el jubileo del 2025. Por eso estamos aquí reunidos y estamos en camino sinodal, estamos también en ese camino de sinodalidad, porque estamos caminando junto con las otras diócesis y estamos en la acción pastoral igual que las otras diócesis. Entonces, dejo al padre Emil Cíades que motive un poco esta programación. Muy bien, señor. Pues estamos en el marco de la historia ya. Esta iglesia particular ha mostrado un dinamismo que ya lo está percibiendo casi todo el mundo, porque se está hablando, digamos que de una acción pastoral que venía realizando hace mucho tiempo, pero quizás de una manera tímida, de una manera callada, porque el obispado castrense es una de las circuncriciones eclesiásticas más antiguas del país, estamos hablando de 1958, en 1958. Entonces, pues, gracias a Dios en estos últimos ocho años hemos crecido en organización, hemos crecido en, digamos, vigor pastoral, asumiendo la tarea de pastorear esa porción del pueblo de Dios que llámese los militares, los policías, sus familiares y todos aquellos que reciben algún beneficio directa o indirectamente de ellos. De hecho, este programa, Pastores con Olor a Ovejas, también, volviendo al evangelio que hemos proclamado, se ha de destacar que Jesucristo es el verdadero pastor y que todos los demás, obispos, sacerdotes, todo el que ejerce una función de dirección en algún grupo, somos pastores en la medida en que estamos asociados a él. Entonces, el pueblo de Dios es un pueblo muy diverso y necesita, entonces, esa atención pastoral. Siempre cuando se ha incluso discutido sobre las realidades, si es el obispado catrense una diócesis o no, yo lo defiendo por el lado teológico de lo que dice la constitución del Vaticano II sobre la iglesia, la constitución pastoral, la constitución dogmática, lumen gentium. Para que haya una iglesia particular se deben dar tres cosas. Que haya un obispo, que haya un clero y que haya un pueblo. Y nosotros tenemos obispos, tenemos cleros, aquí hay reunidos en este momento casi 50 sacerdotes capellanes que trabajan a lo largo del país y tenemos un pueblo inmenso y se los reunimos todos de más grande que muchas de las diócesis territoriales del país, por supuesto, sin competir con nadie. Pero es bueno darnos a conocer y que sepamos que hay una población grande que necesita ser pastoreada. Es una responsabilidad de la iglesia, particularmente, digamos, delegada a lo que es el obispado catrense junto con quienes colaboramos con él. Nosotros también desde la pantalla hemos podido apreciar como los distintos áreas de la milicia. Se reúnen y celebran en la Catedral Santa Bárbara. Ahí, tanto un día de la Marina, otro día del Ejército. Y de verdad que para la población es algo muy especial porque ver tantos militares orando, rezando, estando participando, cantando, también se ve, pero eso es una imagen que habla por sí misma. ¿Y qué comprende esta diócesis castrense? ¿Cuál es área? Qué bueno también que tenemos aquí el padre Diego Tineo representando, claro, están esas provincias del Cibao, donde también se hace un trabajo loable y admirable. Yo sé que tenemos policía. ¿Qué más? En la región norte de la República Dominicana, la diócesis castrense tiene presencia en todas las fuerzas. Y durante el periodo que Monseñor es nuestro obispo, se han creado las tres primeras parroquias de la región norte. Entiéndase, la fortaleza Fernando Valerio, de la segunda brigada del Ejército, la nueva parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la base aérea de Puerto Plata, y la dirección regional de la Policía Nacional, San Judas Tadeo, en Santiago. Presencia también en la Armada, con capellanes, tenemos un cuerpo de capellanes en el norte, de unos 17 sacerdotes que prestan servicio con horario de misa fijo, con catequesis, con sacramentos. Y también hay un cuerpo, un equipo de pastoral castrense, de laicos, que incluye hasta general retirado. Y colaboramos con Monseñor Osoria y con todas las diócesis castrense en los encuentros regionales, en los sacramentos, en las visitas pastorales, en todo lo que es el quehacer de una diócesis en la región norte. Muchísimas gracias. De verdad que se ve a veces tan, vamos a decir, un poco no común, que un militar o uno de la Armada esté en una iglesia, porque normalmente tenemos una mala concepción de las fuerzas, que son para reprimir, que son para poner orden, que son para incluso obligar, y es todo lo contrario. Esa pastoral en las distintas fuerzas, Padre, realmente se necesita, porque muchas personas creen que no. O sea, como que solamente por ser militar, ya no necesita ese seguimiento espiritual. Ciertamente que sí, por supuesto. Porque los militares también son hijos de Dios, y son miembros de una sociedad también lapidada por muchas necesidades y por muchos dolores. Y lo que estamos metidos en los cuarteles, sabemos cuán grande la dimensión, la necesidad de la promoción espiritual, humana, también de quien allí tenemos. Por eso, las prioridades de las diócesis y castrencias son las mismas prioridades de la iglesia dominicana. Por eso, los puntos fuertes, incluso lo que estamos discutiendo aquí, en estos dos días para programar, estamos en línea con la conferencia epicopal, con el encuentro nacional de pastoral, con el jubileo del año 2025 decretado por el Papa Francisco, con la sinodalidad, por supuesto, incluso el método que estamos llevando, y las concentraciones pastorales en la evangelización, en la catequesis, en la liturgia, en la pastoral vocacional, en la familia, en la formación de los agentes pastorales, porque, en definitiva, compartimos prácticamente las mismas necesidades, aunque muchas de las cuestiones que pueden ser aplicadas a una diócesis territorial no tienen la aplicabilidad en los hipados castrencias. Pero con la mayoría coincidimos. No somos una isla, no somos un grupo aparte, sino que somos una parte de la iglesia que tiene algún tipo de camino, sino darle especial. Toda la iglesia en la República Dominicana está en un plan pastoral. El plan nacional de pastoral, que se aplica en cada diócesis. Y la diócesis castrense no es una excepción. Estamos integrados ahora, como iglesia particular, integrados al plan nacional de pastoral. Por eso nos reunimos, por eso planificamos, programamos actividades de acuerdo a las condiciones que tenemos. Pero hay que ver que ese plan pastoral que la iglesia ha organizado y que le está dando seguimiento es un plan de evangelización. Es buscar la forma para llevar el evangelio a todas partes, a todas las personas. Pues aquí tenemos unas personas especiales que son los militares y policía, que son las familias de los militares y policía, y los dependientes de los militares y policía, que necesitan que se les lleve el evangelio. Que para ellos también nosotros trabajamos. Y estamos insistiendo en que nosotros, el obispo castrense, los sacerdotes, los capellanes, estén con todo empeño, con todo interés, en llevar el evangelio a esa población que nos han encomendado. Los militares también necesitan de la fe. Y eso es lo que hemos escuchado, esa espiritualidad de ellos. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Obés. Gracias, gracias por estar en sintonía. Gracias por estar ahí en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy un programa especial de este, el encuentro de pastoral de las dioses y castrense, aquí con los reverendos padres, con nuestro alzobispo, monseñor Francisco Osorio Acosta. Una preguntita, estamos hablando y conociendo. Nuestra iglesia es hermosa, nuestra iglesia es dinámica. Por eso estamos conociendo desde dentro, inside, la dioses y castrense. ¿Cuál es la estructura que podemos apreciar de la dioses y castrense? Ya hablamos que tiene obispo, que tiene capellanes. ¿Qué más? Y en la Constitución Apostólica, Espiritual y Militum Curia del Papa Juan Pablo II, 1986, establece que el obipado castrense, la dioses y castrense, puede tener todas las estructuras que tiene la demás dioses. Es decir que tiene un, en el caso nuestro, el obispo, he asistido por un consejo presbiteral. ¿Quiénes estamos en ese consejo presbiteral? Tenemos cuatro vicarios de la curia, un vicario general, un vicario para la pastoral, un vicario para el clero y un vicario para la economía, un vicario de administración. Después tenemos vicarios generales, como el caso del padre Diego. Tenemos vicaria regional para el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, para el norte, para el sur y para el este. Estamos los cuatro capellanes mayores de las tres Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Está el canciller castrense y el vicecanciller. Esa es la estructura del consejo. Pero además de eso, ya he dicho, el obispo está dividido en cuatro regiones, que últimamente se ha dividido también en zonas pastorales para poder llegar un poquito más a la acción. Y en cada una de esas regiones, pues tenemos, somos ya unas 60 capellanías con capellanes al frente, como responsables. Hay otros capellanes que sirven como auxiliares, porque los capellanes somos 70 y algo. Y dentro de esas 60 capellanías, que según el derecho castrense, digamos, se equivalen a la parroquia, es decir, que un capellán castrense tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que tendría un parroco, se han creado también ya 13 parroquias personales, 13 parroquias. Es decir, son estructuras, digamos, ya que tienen medios más fijos, digamos, como un templo, una oficina, un horario fijo para poder celebrar la misa, para celebrar los sacramentos, para poder llevar los libros, para poder organizar la acción pastoral. No se descarta que en un futuro sigamos creciendo y se puedan seguir creando más parroquias. Lo más importante dentro de las estructuras, y esto es un punto eclesiológico, es que todo eso sirva para la vida de la iglesia. Es lo importante. Que estemos llegando, que estemos tocando el corazón de mucha gente que tiene la oportunidad y el derecho también de recibir la necesaria asistencia espiritual. Más aún, en el proemio de esa constitución que yo hago mención, el Papa dice que la misión del militar como guardián de la libertad, de la seguridad y de la paz de un país, no es verdad que la pueda hacer al margen de una asistencia divina, de una asistencia divina. Y nosotros tenemos entonces esa tarea de poder animarle pastoralmente en esa realidad. Yo tengo algo que estoy trabajando desde que llegué como obispo castrense. He insistido en que el obispado castrense tiene que crear su identidad. Y debemos estar claros en esa identidad de esta iglesia, que es una iglesia particular. Por eso, hemos tratado primero de la catedral. Antes, la catedral primada de América servía de catedral para las dioses y castrense. Pues, gracias a Dios, pudimos separar esto y tenemos una catedral propia, la iglesia de Santa Bárbara, que nos acoge como catedral castrense. Tenemos ahora también la curia diosesana, la curia castrense, que antes estaba junto con la curia de la arquidiócesis de Santo Domingo. Tenemos una curia que son las oficinas propias de la dioses y castrense. Y estamos tratando de tener clero propio. Hemos ido creciendo también. Ya tenemos un número, tenemos seis, seis sacerdotes propios de la dioses y castrense. Los demás sacerdotes, que son capellanes, pertenecen, son capellanes en la dioses y castrense, pero pertenecen a la arquidiócesis o a otra diosesis. Se da esa dos realidad. Que pertenecen a la arquidiócesis, por ejemplo, y prestan servicio a la dioses y castrense. Pero estamos trabajando para tener un clero propio. Ya tenemos seis sacerdotes y tenemos seminaristas. Se han formado seminaristas. Hay tres sacerdotes que se ordenaron el año pasado. Por eso hemos aumentado a seis. Y la idea es que la iglesia particular, que la dioses y castrense, tenga su propia identidad. Porque eso es importante. Que también los sacerdotes, los agentes de pastoral, sepan que tienen eso, que eso es suyo. Y que se empoderen de esta iglesia particular. Hay que felicitarle a todos ustedes que trabajan en el Obispado Castrense. De verdad, por todo lo que han crecido, porque hablar de siete parroquias más, cómo han ido creciendo, cómo han ido también trabajando la estructura, cómo han ido también poniendo oficinas, catedrales. Y de verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha visto como ese auge y ese crecimiento y ese afloramiento del Obispado Castrense. Si alguna persona quiere alguna información del Obispado, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se dirige? ¿O quiere profundizar todavía más de todo este trabajo que hace la iglesia? Que antes se hacía un poco más en la discreción, pero ya un trabajo que se está haciendo fuertemente. Y no solamente en la Alquidiós, sino en todo nuestro país. Bien, las oficinas del Obispado están abiertas, de lunes a viernes, en la Arzobispo Mereño número 515, ahí está la, 505, perdón, ahí está la Curia Diosesana. La oficina de la Catedral funciona igualmente, frente a la Catedral hay una página que funciona. La Catedral Castrense. Castrense, Castrense. Hay una página que funciona también en Facebook, muy activa. Tenemos canal de YouTube de la Catedral, a través de la cual pueden seguirse las celebraciones, que también no nos hemos quedado atrás en los medios. También nosotros los capellanes podemos brindar información y servir de canal para que quien quiera conocer, Monseñor ha insistido mucho también en la parte vocacional, estamos orando para que surjan nuevas vocaciones. Pueden hacerlo a través de nosotros. Exactamente, si a alguno le interesa, algún joven, algún profesional que diga, a mí me gustaría evangelizar también en las distintas fuerzas castrense. Entonces, en todos esos datos, contáctanos ahí en las oficinas del obispado castrense. Yo creo que es interesante, porque estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de militares y policías, pero podemos hablar de números. ¿Cuántos son los militares, las fuerzas castrense, los del ejército, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, la policía? Sí, más o menos. Estamos hablando de las fuerzas de seguridad de la República Dominicana, que incluyen entonces también los organismos mixtos, andan por los 120.000, más o menos. 120.000. ¿120.000? ¿Con los familiares? No, no, solamente los miembros activos, solamente los agentes, los uniformados. Y la diócesis lo comprenden también, las familias de ellos, y los que sirven, los dependientes de ellos. Los que están en colegios, los que están en colegios, que hay varios colegios en la Fuerza Armada, los que reciben atención en los hospitales, en los talleres, en las escuelas vocacionales, que ha sido una cantera de formación para jóvenes, laicos, digamos, fuera del mundo militar del país, todo ese mundo pertenece a los disparos castrense. ¿Y el bien que hacen los disparos castrense? Los 600.000. Sobrepasamos los 600.000. O sea, más que otras diócesis, que tienen 300.000, 400.000 habitantes. En la República Dominicana, en otros países del mundo, vamos lejos, porque hay diócesis que pueden tener hasta 50.000 gente. ¿Y qué es lo que están haciendo? No, no. Hay un grupo o muchas familias, muchos uniformados, que necesitan de esa formación espiritual y de ese seguimiento espiritual. La verdad que qué bueno es conocer y profundizar sobre las diócesis castrense. Tenemos que agradecer a Televida que este programa y que también nos transmite las celebraciones de la Eucaristía los domingos, que se transmite desde la... que se celebra en la Catedral, pero se transmite... ¿En qué horario? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. La Eucaristía desde la Catedral castrense para todo el pueblo. Así que agradecemos a Televida este servicio. Pues con ese agradecimiento vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes. Bueno, ven. Y una vez la paso. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy conociendo la diócesis castrense desde dentro. Realmente el trabajo pastoral extraordinario que realiza con todos los uniformados y también con sus familias. Pero este año que se acerca, estamos en el encuentro de pastoral. El año que se acerca, 2025, hay mucha expectativa. Se habla de sinodalidad, se habla también de jubileo. ¿Cómo se está preparando la diócesis castrense para el 2025? Sí, el 2025 inicia con la participación de militares y policías en el jubileo en Roma. Estamos organizando una peregrinación con militares y policía y algunos que se sumen familiares de ellos para ir. Que el jubileo es en febrero de la fecha del 5 al 11 de febrero 2025. Me tienen anotado a mí para acompañar a los militares y policías en el jubileo a Roma. Qué interesante. ¿Algunas otras celebraciones? Bueno, de hecho, estamos justamente programando el primer desafío, meta del equipado castrense, la meta nacional. La meta nacional. La iglesia vive en la República Dominicana, en este caso, en los espacios castrense, vive intensamente el jubileo. Justamente ahora vamos a programar cuáles actividades se pueden tener en el jubileo. Pero hay para cada mes, casi, no todos los meses, pero al menos para ocho o nueve meses hay un jubileo el año que viene para el equipado castrense. Oye, qué interesante. Gracias por estar en sintonía con Pastores con Olor Ovejas. Tenemos un resumen de todas las actividades que se han llevado a cabo en esta Arquidiosa de Santo Domingo y también parte de nuestra iglesia dominicana. Por eso, el día 2 de noviembre, Monseñor Francisco Soria Costa celebró la misa en conmemoración de los fieles difuntos. Eso fue en el cementerio de la Máximo Gómez. En la homilía reafirmó que la fe en la resurrección de Cristo y también destacó la importancia que tiene el confiar plenamente en un Cristo resucitado que no queda en la muerte. Pero también el día 2, Monseñor Francisco Soria celebró la misa de apertura de la Semana Vocacional. Eso fue desde la parroquia San Antonio de Padua con la presencia de diferentes congregaciones, grupos religiosos, órdenes y también los seminarios mayores y seminarios menores de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Fue una celebración hermosa, espiritual, con un mensaje contundente también de un llamado profundo a escuchar la voz de Dios. Eso fue en la parroquia San Antonio de Padua del sector de Gasco. El día 3 de noviembre, nuestro alzobispo Monseñor Francisco Soria presidió la Eucaristía del Encuentro de Catequista, un encuentro hermoso, multitudinario, en el Centro de Formación Integral Juventud y Familia. Ahí se reunían todos los catequistas desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Por eso, el encuentro fue realmente motivador y ha fortalecido grandemente nuestros catequistas con las charlas, la adoración, las reflexiones y la Eucaristía al final de dicho encuentro. El día 4 de noviembre, otra celebración, el encuentro conclusivo de la Programación Arquidiocesana 2025, del 4 al 6 de noviembre, se llevó a cabo el encuentro conclusivo de Programación Arquidiocesana 2025, con la presencia de Monseñor Francisco Soria, igualmente de Monseñor José Amable Durán, obispos auxiliares, además de vicarios, episcopales, archipreste, coordinadores de las diferentes comisiones. El objetivo de dicho encuentro conclusivo era la Programación del año 2025 y las actividades de la Arquidiocesana de Santo Domingo. Ese es un encuentro conclusivo porque recuerden que pasó el Encuentro Nacional de Pastoral con todos los obispos, pero después cada obispo en su diócesis hacía el encuentro de esa diócesis. Aquí fue el día 19, el sábado 19 de octubre y en cada encuentro pues se programa el 2025, pero después cada vicaría viene a programar y ya ustedes escucharon los reverendos padres hoy de las diócesis castrenses cómo están precisamente en este momento, en esta semana programando. Más adelante entonces se llevó el día 10 de noviembre el encuentro de Jamal, Juventud Arquidiocesana de la mano con el arzobispo. Ahí eso fue en el Polideportivo Loyola y fue realmente una gran cantidad de jóvenes, una multitud de jóvenes que están en discernimiento vocacional, discernimiento para entrar al seminario, para entrar a algún convento o también discernimiento para casarse porque ustedes saben que para cualquier paso que uno tenga que dar en la vida es importante ponerlo en las manos de Dios y en oración profunda. Eso fue el día 10 de noviembre en el Polideportivo Loyola, la presencia también de tantos artistas, la presencia de la adoración, el momento de la adoración, el momento de la Eucaristía, la presidida por el alzobispo pero también la gran cantidad de sacerdotes que apoyó y yo tengo que resaltar el apoyo contundente de las hermanas religiosas, cuánto bien hacen las hermanas religiosas a nuestra iglesia, a nuestra sociedad dominicana y al mundo, ese trabajo en el silencio, ese trabajo en las parroquias, ese trabajo en los centros educativos, ese trabajo en las casas de retiro, ese trabajo en los centros médicos, ese trabajo en lo social, de manera que agradecer a las hermanas religiosas que hacen ese trabajo ahí en el silencio y en profundidad, por eso es importante que nosotros también podamos agradecerle, es una gracia y una bendición de que podamos tener tantas religiosas que se consagran al servicio y el Señor es un esposo fiel. también el día 24, 24 de noviembre, ustedes saben que noviembre es el mes de la familia, pero ustedes saben también que noviembre es el mes donde se hace un paso por mi familia, un paso por tu familia, participa el 24, domingo 24 de noviembre en el malecón, saliendo de la Máximo Gómez, caminando, caminando por los valores, caminando por la unidad, por la integración, por la paz, por la comunicación, por la fe, por la enseñanza, caminando, caminando hasta llegar al Parque Eugenio María de Hostos. Y ahí vamos a tener la solemne celebración eucarística del paso por mi familia a las 11 de la mañana, nuestro arzobispo también con los obispos auxiliares y los sacerdotes nuestros equidioses y el pueblo de Dios que nunca se puede quedar. La gran cantidad de movimientos, carismas que tenemos es realmente admirable y hermoso. Otro puntito que tenemos es que en nuestra iglesia siempre estamos activos, siempre estamos en movimiento. Se acerca también ya el viento que hay que prepararse interiormente. Se acerca también ese tiempo maravilloso. Vivamos a plenitud, vivamos a plenitud este mes de noviembre con cada uno de los acontecimientos que nos preparan para la Navidad más adelante y eso es muy importante que podamos disfrutar y participar de cada evento que tiene nuestra iglesia. Apoya a la iglesia, participa con la iglesia, fortalece también a la iglesia para que la iglesia pueda seguir su mensaje de salvación y de liberación. liberación. Pues nada, le imparto la bendición desde aquí, agradeciendo. Claro, vamos a impartir lo mejor con el Monseñor y los demás a hacer lotes. Vamos a donde el Monseñor no se muevan porque vamos a impartir la bendición. El Monseñor le va a impartir especialmente en este día. Muchísimas gracias.